Sí, me permito informar que en las últimas horas la Policía Metropolitana de Ibagué da un golpe contundente articulado con nuestra Fuerza Aérea Colombiana, CACON-4, Portolima y la Alcaldía Municipal de Ibagué. Inicia todo de una información que nos llegó en un Consejo de Seguridad, por parte del señor alcalde, y duramos dos meses trabajando esta información, donde damos un resultado totalmente concreto en inhabilitada una mina ilegal, la más alta, ubicada en el momento en la geografía colombiana, 3.800 metros de altura, donde ingresaron 60 hombres de la Policía Nacional, igualmente acompañados de Portolima, a esta zona, dos días de desplazamiento para llegar al sitio, y donde se hace una destrucción de estos seis socavones que se encontraban en el sitio, aproximadamente 5 hectáreas y media, donde estaba trabajando toda esta minería ilegal, con algo importante, que es la información que tenemos según las maquinarias, que se le hace la destrucción en el lugar de los hechos articulado con la Fiscalía Seccional Tolima, se da la destrucción de una maquinaria grande, mediana, de gran especie, tenían también ahí dos piscinas de acenoración, una laguna de acenoración, 18 granuladores de 50 a 350 kilogramos, tenían alojamientos, tenían un gimnasio en ese sitio, tenían canchas de micrófono, tenían acantonados, totalmente produciendo o extrayendo aproximadamente 10 mil gramos de oro semanal, aproximadamente un valor de 800 millones semanal, 304 mil millones de pesos mensuales. Es un golpe contundente, estamos trabajando articulado de diferentes instituciones para contrastar algo importante, más de 40 años se demora para que este ecosistema ubicado en esta parte del país, acá en el corregimiento de Toche, la vereda de Toche, parte alta, vuelva a restaurar este medio ambiente. Entonces seguimos trabajando un golpe contundente contra esta minería ilegal, que afectaba lógicamente varios ríos y zonas quebrales como es En Toche, como es Coello, como es el Magdalena. ¿Se ha podido establecer hace cuándo? ¿Estaban funcionamientos también en quiénes no? Sí, tenemos la información que aproximadamente de 4 a 5 años la estructura y dos años en sí trabajando con esta información. Es reconocer que la geografía es muy difícil llegar allá, con nuestra fuerza aérea, la inteligencia policial, se hicieron sobrevuelos, se tomaron unas imágenes de alta tecnología y tocó llegar dos días a pie al sitio, igualmente el regreso con la geografía difícil de llegar. Pero es un golpe contundente, vuelvo y repito, el golpe más contundente en minería ilegal en la parte más alta del país, 3.800 metros de ahí. ¿Y las 20 personas se sabe a lo largo? Tenemos ya la información con policía judicial para verificar qué organización en sí estaba haciendo este daño tan terrible al medio ambiente y este acto delictivo en la zona del Toledo. ¿La extensión de esta mina de Toledo? La extensión total, 60 hectáreas y en sí estaban trabajando ellos, extrayendo 5 hectáreas y media.